No le voy a dar respuesta a los conejos, ¿de acuerdo? Que comparezca a la Fiscalía General del Estado, porque es un indiciado que explique en qué gastó los recursos públicos y no entiendo por qué tienen su poder recibos que dicen son oficiales. ¿Será que se sustrajo esos recibos oficiales y los tienen su poder? Es otro delito, ¿eh? Yo no voy a entrar en debate con él, el que comparezca a la Fiscalía.